Muy buenas gente, un día más, una reacción más, ya sabéis que me podéis seguir en Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo o por Twitch que aparece por la parte superior Hoy venimos con Fran Rosano, os tengo que explicar un poco, poner un poquito en contexto, este chaval es de Cádiz, yo lo conocí por Instagram porque hacía covers de canciones De repente dejó de hacer y al cabo de unos meses lo vi que estaba con la discográfica de Daddy Yankee, Nicky Jam, con Pina Records Me quedé alucinando, dije pedazo de salto que ha pegado, no lo entendía y bueno, en definitiva, saca tema con Pina Records Creo que en el videoclip sale Natty Natasha, me pensaba que la canción era con Natty Natasha porque salía en su Instagram, lo colgaba y en el vídeo salía Natty Natasha y todo Pero, por lo que veo, pone Fran Rosano inédito y no pone nada de Natty Natasha, seguramente es que sea la que sale en el videoclip, no lo sé Vamos a ello, que conste que este chaval me gusta mucho como canta, mucho, mucho la voz que tiene y pintaba bien el preview de Instagram, así que vamos allá Natty Si os fijáis, hace mucho gorgorito, hace como mucho vibrato en la voz En los covers, ya, una de las peculiaridades que tenía al hacer los covers es que hacía eso mucho, ¿no? En los covers Y... pero sí que es cierto que sacó algún tema original sin Pina Records, o sea, de normal y no me acaba de convencer como hacía las canciones originales Pero aquí tiene pinta de que va a estar muy guapa, vamos a ver, vamos a ver ¡Ey! Me pensaba que el estribillo iba a venir mejor, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar, vamos Tiene mucho rollo el chaval vistiendo y... y los pendientes y tal, tiene mucho rollito el chaval ¡Ve, ve, ve! ¿A qué canción me recuerda el... ne... dito... ¿ese parón? Oh, dejádmelo en los comentarios, por favor, porque eso es de un tema Ese ritmito es de un tema, ese parón es de un tema Es de un tema, eso Que a ver con lo que tenía Tu peso sabe mejor si me lo está escondido A mí, ¿sabéis lo que me pasa con este chaval? Que a mí, de este chaval, lo que más me gusta es cuando hace los gorgoritos Los... el vibrato este, ¿no? Con la voz Y... y a veces hace como el engaño, sobre todo al principio cuando empieza el tema Y ahora lo estaba haciendo, pero le ponen como muchos efectos Rollo grave, rollo... y tal Y no se le escucha bien, pero... Ahí me encantaría, vamos a ver si en estos segundos del final lo hace Pero que metiera ahí un grito... rollo guapo Eso, eso Pero, ¿no lo ves? Le meten el filtro y no se escucha nada Por eso me prometía mucho, porque este trozo del final es el mismo que el del principio Y es lo que más me gusta Eh... esos... esos... ese vibrato que le mete a la voz Y lo de después solo tú lo eres Y entonces el preview que ponían en Insta Era esto Eh... ¿veis lo que digo? Metían esto y yo decía Y a ver Y como empieza Es que empieza muy bien Luego el estribillo lo dicho Dejarme en los comentarios si sabéis quién... De qué tema es Me suena muchísimo cuando rompe Ese ritmito que le mete me suena mucho, mucho, mucho de otro tema Pero bueno, no está mal, no está mal el tema Y este tío pues espero que le vaya súper bien Con la... con la gran discográfica Eh... y... y nada Que tiene un bozarrón increíble Eh... es cuestión de... de sacar temas De trabajar y... y seguro que saca un guitarro guapo Muchas gracias por estar ahí Un día más Eh... me podéis seguir Suscribiros Eh... todo Todo, todo Muchas gracias por estar ahí Un día más Suscribiros al canal Escuchar toda mi música que tengo ahí Eh... y nos vemos mañana en la siguiente reacción Muchas gracias Por cierto No te vayas Entra en mi canal Y ahí puedes escuchar Toda mi música Un poquito de apoyo Like Suscríbete Venga No, 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 no Vezer Music Vezer Music Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te llena Solo me vacía a mí Cuánto tengo que mostrar No, 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 no No, 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 no Solo me vacía Es me Quir